Hola, soy la reportera Jimena Colomo y mi compañero Francisco Esquivel y nos encontramos en Rodateca con el colegio Alejandro Magno. Bueno compañeros, ¿me pueden decir qué fue lo que más les gustó? A mí me gustó cuando hicimos un separador y usamos nuestra creatividad. A mí me gustó que había muchos libros y que podrías estar tú sentado así leyendo un libro tranquilamente. A mí me gustó que hay mucha variedad de libros y está muy bonito. A mí me gustó que podías aprender más cosas en la internet. A mí me gustó todo lo que había. Y ahora amigos, ¿qué aprendieron? Yo aprendí que no importa cualquier libro. Yo aprendí a ser creativa y a usar más el internet. Yo aprendí de que puedes aprender más cosas con los libros. Yo aprendí que es bueno leer y que hay mucha variedad así de libros para leer y aprendes más. Hola amigos, nos invitamos a la Rodateca. Es una biblioteca muy diferente a las demás. Hay películas, bueno, tenemos películas, tablets, computadoras, libros y videos. Reporto Rodanoticias. Jimena Colomo. Y Francisco Esquivel. Y el Colegio Alejandro Magno. Bye. ¡Gracias!